La atención. No pienso que la palabra cierta es preocupación. A nosotros nada nos preocupa. Jugamos fútbol y fútbol para nosotros es alegría, es tentativa de ganar y de aportar felicidad a los hinchas. La preocupación no es la palabra cierta. La palabra cierta es atención. La atención que nosotros tenemos que desarrollar durante todo el partido porque sabemos cuáles son las cosas buenas de Honduras y las otras que son menos buenas, como todos los equipos. Lo más importante es jugar un partido en los 90 minutos con los ojos, siempre tocando las cosas que nos son buenas y nos son favorables, que son mejores para nosotros. El equipo ha hecho bien en el último partido contra Haití. Jugamos bien, buen fútbol. Criamos muchas oportunidades para marcar. Y bueno, si continuamos en esta caminada, yo estoy muy contento con los jugadores más nuevos que están en el equipo de Qatar. Algunos con más experiencia como Ali, que están aportando también maturidad al equipo, a los jugadores. Y esta es nuestra caminada para el futuro. Claro, es siempre una copa y cuando estamos en una copa, no hay amistosos, es para ganar. Y no solamente es para ganar, como también no hay otra manera de jugar el fútbol que no es ganar. Porque si no juegas para ganar, no puedes crecer, no puedes ser mejor. Y eso es lo que vamos a hacer mañana. Intentar siempre jugar bien el fútbol. Entonces, la atención, no la preocupación, es jugar bien el fútbol. Jugar bien, buen fútbol. Esa es la intención que nosotros queremos dedicar al partido mañana. Un gusto, profesor Quiroz. Gerardo Agustillo le saluda de mi pasión H en Honduras. El 4-0 de México sobre Honduras, ¿le parece un resultado? ¿Qué es la realidad del fútbol de Honduras para los que vieron en nuestra selección? ¿O espera algo más complicado mañana? A mí no me toca hablar de los resultados y lo que ha pasado en el último partido. Solamente hablar de la performance del equipo. Y a mí no me ha sorprendido que conozco bien el fútbol de Honduras. Recuerdo los tiempos que tenía que jugar contra el Hurtado, el delantero de Honduras. Que nos daba muchos dolores de cabeza también. Pero para mí lo importante no son los cuatro golos, al menos cuatro golos. Es lo que Honduras ha hecho en la construcción de oportunidades. Que podía haber marcado también dos o tres golos contra México. Han estado ahí. Sus contraataques muy peligrosos. Y su velocidad y eso mañana estaremos preparados para durante 90 minutos con concentración. Contrariar los mejores momentos de Honduras.